La última parte del programa del Braserillo por hoy, de este martes, seguimos escuchando la opinión sobre las 35, 37 horas y media, la reducción a 35 de los funcionarios de Castilla-La Mancha y ese recurso que ha planteado el Gobierno Central al Tribunal Constitucional. Nos queda escuchar la opinión, en este caso ya réplica también, de David Llorente de Podemos. Nos hemos ido a publicidad justamente. Sí, me he quedado ahí con la palabra en la boca. Bien, no deja de ser irónico que el representante del Partido Popular, que José Manuel, haga tanto énfasis en la necesidad de cumplir la ley. Yo diría que primero deberían predicar con el ejemplo, porque desde luego no hay día que no haya un caso de corrupción, de evasión fiscal del Partido Popular. Deberían predicar con el ejemplo, cumplir la ley y pagar aquí los impuestos. Hablando del cumplimiento de la ley, primero predicar con el ejemplo. También es irónico el reconocimiento que ha intentado hacer del colectivo de empleados públicos, de sus sacrificios, etc. Es irónico porque contrasta con el maltrato al que sometieron a este colectivo durante el Gobierno de Cospedal. Con el incremento de la jornada a 37 horas y media, las horas cospedales, que no sé por qué se llaman así, porque ella desde luego no hizo ninguna. El recorte del 3% en la nómina, la eliminación de días por incapacidad temporal, libre disposición, antigüedad, etc. Es decir, trabajar más, cobrar menos y trabajar en peores condiciones. Desde luego, la decisión de la recuperación de la jornada de 35 horas es una decisión perfectamente legal, perfectamente legítima. Fue una decisión regional la que condujo al incremento de la jornada y es una decisión regional la que conduce a la recuperación de esa jornada de 35 horas. Ellos simplemente pretenden poner palos en las ruedas y seguir haciendo la vida imposible a las empleadas y empleados públicos de Castilla-La Mancha. De esta manera, la has interrumpido un poco. Eso cuenta. Venga. Bueno, primero decir que, claro, a David no contestarle porque en realidad de las 35 horas no me ha hablado. Ha vuelto a su argumentario. Entonces, en este sentido, simplemente como será la última intervención, decir que efectivamente nosotros o el Partido Popular siempre ha tomado las medidas pensando en el ciudadano y pensando en la gestión o en la mejor gestión para los ciudadanos. Si en algún momento el Partido Popular ha tomado determinadas decisiones, era porque las circunstancias así lo requerían. He agradecido a los funcionarios el esfuerzo que han hecho como colectivo en esta situación de crisis que hemos vivido en los últimos cuatro años. Y si en este momento, repito, es una medida puntual que aparece en una ley de presupuestos, había una mejor forma de hacerlo, David. Había una mejor forma de hacerlo. Y lo he dicho antes. Son 37 horas y media a lo largo del año, de todo el año, en el cómputo anual. Y se podían haber contado las horas de formación, que los funcionarios también las hacen. Y se podía haber legislado en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde tú estás, de manera que no hubiese supuesto en ningún momento, ningún resquicio, la legalidad de la decisión que ha tomado el señor Page. Ahora no pasa nada. Nadie está denunciando a nadie. Si se puede volver a las 35 horas, perfecto, que se vuelva a las 35 horas. Porque efectivamente no era una medida permanente, era una medida temporal. Muy bien. ¿Has visto? Madrid, Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla y León. Dos declaraciones. Catalina García, diputada popular en el Parlamento andaluz. Las 35 horas entran como las pagas extra en el capítulo de derechos que hay que devolver a los funcionarios. Estamos a favor de hacer una propuesta al gobierno central para reducir las 35 horas. Y en Asturias son más heavy todavía. Con declaraciones muy duras contra el motor en su exposición de motivos, ya que mencionaba que las 37 horas y media se aprobaron de forma antidemocrática y con el más absoluto desprecio por el derecho a la negociación colectiva. Creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, si estamos todos de acuerdo, incluido tu partido, pues es absurdo que llevemos al Constitucional un tema así, que el Constitucional tiene mucho trabajo. Claro. Bueno, luego, una cosa mínima. Si la cuestión es que en todas las comunidades autónomas hay funcionarios que dependen de la Administración General del Estado y esos funcionarios se rigen por esa ley y esos funcionarios tienen 37 horas y media por ley. ¿Como aquí? Claro, claro. Pero si lo cambiamos en una comunidad autónoma resulta que nos encontramos que si un funcionario del Estado tiene la obligación de trabajar 37 horas y media y un funcionario de la comunidad autónoma 35 y la cuestión. Si es constitucional, perfecto. He dicho, hágase. Pero el PP podría haber cambiado la ley. Escucha, los funcionarios de la Generalitat de Cataluña ganan más en el mismo puesto que los funcionarios del gobierno español de Cataluña. Rajoy podría haber cambiado la ley, pero en cambio lo que ha decidido es recurrirla al Tribunal Constitucional. Entonces, la cuestión es, ¿estáis a favor o no? Sí, sí, te lo he dicho claramente. No, pero entonces Rajoy podría haber cambiado la ley. Te lo he dicho claramente. No ha cambiado la ley, ha recurrido al Constitucional. Sí, es que estamos discutiendo de dos leyes de ámbito nacional, que son la ley de 2012, el presupuesto general del Estado, y ya lo he repetido antes, no lo voy a repetir, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Es que afecta a todas las comunidades por igual, porque son leyes de ámbito estatal. Entonces, no cabe esa... Señor, estamos en la recta final del programa. Nos quedan todavía algunos minutos por delante. Presupuesto de Castilla-La Mancha, un presupuesto que se ha aprobado con el apoyo de la Fuerza Política Podemos en las Cortes Regionales. Presupuesto que ha llegado a finales de abril y que se pone ya en vigor. Queda algún matiz de una parte presupuestaria que por lo visto hubo un error, pero bueno, no afecta al global y al conjunto de los presupuestos regionales. Valoración. Desde Ciudadanos no estáis allí. Desde Ciudadanos no estamos. Hacemos lo que podemos. Gracias a... ¿Cómo que hacéis lo que podéis? Hacéis lo que podemos. Hacemos lo que... Me he utilizado un verbo inapropiado. Pero mira, fíjate, las enmiendas que hemos presentado. Aumento de las ayudas domicilias para las corporaciones locales. Uno. De izquierdas o derechas, o de sentido común. Plan de empleo para personas con capacidades intelectuales diferentes. De izquierdas o derechas, o de sentido común. De izquierdas. Reforma de las viviendas para personas dependientes o con discapacidad. De izquierdas o derechas, o sentido común. De izquierdas. Y cursos de formación para autónomos. Derechas o izquierdas, o sentido común. Para que luego digáis. Que hay muchos temas que podríamos estar de acuerdo. Y llegar a pactos siempre que haya posibilidades individuales y personales. Y grandeza de miras como para ceder en puntos en los que no hay manera de entenderse. Igual que hizo Carrillo con Fraga. Aunque a ti no te gusta recordar a Don Santiago. No, es que yo no me identifico con él. Pero si tú... Si tú te identificas con Fraga, no lo sé. La verdad, yo no me identifico con Fraga. No, no, no. Bueno, en palomarejos a lo mejor. Bien. Presupuestos, Podemos, como protagonista. Vale. Bueno, nosotros lo que hemos dicho desde el principio es que estos no son nuestros presupuestos. Son los presupuestos de la Junta, del Gobierno regional. Si fueran nuestros presupuestos, pues desde luego habríamos ido mucho más lejos en ciertas cuestiones. Serían más avanzados en ciertas cuestiones. Aún así, en la medida en que representan un cierto cambio, pues ha sido porque hemos logrado incluir en los presupuestos cuestiones que para nosotros eran importantes. Por ejemplo, el plan de rescate ciudadano, que estaba en nuestro programa electoral y en el acuerdo de investidura, con una dotación comprometida de 500 millones de euros, finalmente estará dotado con casi 630 millones de euros. También hemos logrado que se haga una reducción sustancial del gasto en dietas, gastos protocolarios, publicidad institucional, gasto en altos cargos. Por otro lado, que se incremente el gasto social, el gasto en educación, sanidad, bienestar social y particularmente en los servicios públicos, en la educación pública, en la sanidad pública. Y también, bueno, que haya un avance en la recuperación y consolidación de empleo público, ¿no?, frente a los recortes que se hicieron anteriormente. También ha habido un cierto avance en una fiscalidad más progresiva. Y después, bueno, en el proceso de enmiendas, pues hemos presentado una serie de enmiendas y tenemos que decir, bueno, que son enmiendas que han sido aprobadas. Todas las enmiendas que presentamos ya han sido calificadas, han resultado aprobadas y en la práctica totalidad de los casos, con el apoyo de los tres grupos políticos, ¿no? Por lo tanto, son buenas enmiendas, en contraste con las que ha presentado el Partido Popular, bueno, que realmente han renunciado. Yo esto me quedé pasmado en el Pleno de Presupuestos cuando sucedió. Y es que renunciaron a defender sus propias enmiendas que habían dejado vivas tras la comisión de presupuestos, ¿no? ¿Te oposiciono al PP o estás apoyando al PSOE? Hablaron de casi cualquier cosa menos de sus propias enmiendas, ¿no? Y es que, claro, parece que las pretendían vender al PSOE, presentar muchas enmiendas, pero para que se las apoyen no hace falta que sean muchas, sino que sean buenas. Bien. ¿Venemos? ¿Sí? Y ahora ya... Bueno, pues... Nosotros... Bueno, yo primero lo que quiero decir es que los presupuestos del Ayuntamiento de Toledo están aprobados desde enero. Bueno, nosotros hemos hecho nuestro trabajo también y lo tenemos ya hecho desde enero. Creo que los presupuestos de la región, pues hay que celebrar, ¿no? Que tienen una intención de mejoría, ¿no? Y tienen otro tinte totalmente distinto al que veníamos sufriendo estos años. Y evidentemente, pues es de agradecer. Yo creo que hay mucho margen de mejora todavía, pero evidentemente, pues lo que pasa también es eso, que es el PSOE el que gobierna y, bueno, pues tomará las medidas que crea. También ellos tienen más fuerza y entonces tienen más posibilidades de llevar las políticas a su manera de ser y a su manera de actuar. Pero, bueno, yo celebro que se invierta en sanidad, que se invierta en empleo público y que se empiece a construir el hospital de Toledo y nosotros estamos también apoyando y sumando fuerzas para que se haga lo más rápido posible. Y esperamos que esta línea de trabajo y esta mejoría, pues se mantengan el tiempo y sigamos mejorando en la legislatura. Bueno, este presupuesto es para toda Castilla-La Mancha. Claro, por eso. Hemoslo así también. Bueno, nosotros, lo primero que le tengo que decir a David es que, bueno, no son sus presupuestos, pero los han apoyado y aunque no están en el gobierno con el PSOE, están sustentando al PSOE. Así que de aquí en cuatro años son responsables de lo que suceda con los presupuestos y de lo que suceda en Castilla-La Mancha. Que nadie se quite ningún tipo de culpas ni de responsabilidades. Entonces, estos presupuestos a mí, David habla de, hemos incluido el plan de rescate ciudadano 640 millones y yo, David, te voy a preguntar directamente, ¿dónde hay 640 millones más distribuidos en partidas presupuestarias en los presupuestos que sean en plus de los presupuestos del 2015? Es decir, ¿hay 650 millones o 640 millones más en los presupuestos de 2016 de Castilla-La Mancha que no estaban ya en los presupuestos del 2015? Porque si tú coges los presupuestos del 2015 y los presupuestos del 2016 han variado. Pero han variado en que se han subido los impuestos de donaciones, transmisiones patrimoniales, sí, sí, actos jurídicos documentados. Eso es lo que han variado los presupuestos, en que se han subido algunos impuestos. Impuestos que afectan, por ejemplo, a todos los agricultores de Castilla-La Mancha que durante toda su vida han estado trabajando en sus olivos y en sus vides o en sus campos y resulta que ahora, si se mueren y todos nos morimos, cuando tengan que heredar sus hijos esos bienes que ellos han estado trabajando toda la vida, van a tener que pagar un impuesto que hasta ahora no pagaban. Eso es una de las cuestiones en las que los presupuestos que vosotros habéis apoyado han variado. También, claro, son los presupuestos sociales, son los presupuestos de la sanidad. Presupuestos de la sanidad en que efectivamente habréis tenido que dedicar una mayor parte de dinero a las derivaciones en la sanidad pública porque ha crecido la lista de espera. Son datos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se han pasado de 130.366 personas en listas de espera quirúrgica, han aumentado en 9.257, es decir, hasta 23.900 personas. Son los presupuestos también que coartan la libertad de educación porque por el pacto que el PSOE tiene con vosotros, a partir de ahora, efectivamente no se va a financiar la educación concertada y, por tanto, no se va a poder, los padres no van a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y son, en definitiva, porque eso es lo peor, los presupuestos que en realidad convierten en mentira lo que ya muchos sabíamos hace meses y es que efectivamente iban a ser unos presupuestos de rescate social. Porque yo, como tú has estado ahí en las Cortes y has trabajado en los presupuestos, te digo, dime, ¿qué capítulo y qué partida ha subido en millones hasta 640 millones que no estuviese en los presupuestos pasados? Vale, esa pregunta ya la has hecho dos veces, tú también. Sí, sí, pero es la más importante, porque ellos inciden. Yo haría una pregunta más importante. ¿Qué tiene que requerir una persona para poder recibir la ayuda? Porque luego empezamos a leer la letra pequeña y a ver si no va a haber ningún castellano marchego que lo pueda solicitar. Es que no existe. ¿Cómo ha pasado en otras cosas? Vamos. Sí, en turno de réplica ya, bueno, vamos a ver. Yo lo que quiero dejar bien claro es que efectivamente no son nuestros impuestos, no son nuestros presupuestos, pero hemos logrado que se incluya en ellos cuestiones que son importantes. No lanzaríamos las campanas al vuelo como han hecho algunos de los portavoces del Grupo Socialista diciendo que son los presupuestos que ponen fin a la era de Cospedal. Desde luego, para que sean los presupuestos de la gente, falta mucho por hacer, mucho por avanzar, pero sí suponen un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia, desde luego, desde los recortes y privatizaciones que venía haciendo el Partido Popular en la anterior legislatura, hacia una recuperación del gasto social. Eso son datos objetivos, se ha incrementado el gasto en educación, el gasto en sanidad, el gasto en bienestar social, efectivamente, y recuperación y consolidación del empleo público. En cuanto a la fiscalidad, bueno, volvemos a lo mismo. Aquí se intenta transmitir la idea de agitar el miedo de que es lo que hace el Partido Popular con que se van a subir los impuestos. No se suben los impuestos, los impuestos bajan, se alivia la presión fiscal para la inmensa mayoría de la población en Castilla-La Mancha. Lo que se ha hecho es una reforma progresiva del impuesto de sucesiones y donaciones y del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, de manera que, a diferencia de lo que sucedía anteriormente con el Partido Popular, ahora la gran mayoría de la población queda exenta del pago de esos impuestos y solo es una exigua minoría la que ve incrementada el pago correspondiente. Esa es la realidad, un alivio fiscal para la gran mayoría de la población y solo un pequeño incremento para una pequeña minoría. Una pregunta solo, simplemente. Los millones para emergencias sociales, toda la legislatura, no solo un año. No, no, no. Eran para estos presupuestos. Para estos presupuestos de 2016. ¿Qué dónde estáis? Dime, ¿qué línea de ayudas? Dime concretamente. Los 640 millones son esta línea de ayudas para personas que no tienen hogar. Esta línea de ayudas para personas jóvenes que no encuentran trabajo. Dime dónde están. ¿Dónde están? Es que no existe, David. Es que no existe. Es que es una mentira. Son 630 millones que están presupuestados. ¿Dónde? Los presupuestos de 2016. Has estado en las cortes, has aprobado los presupuestos. Dime dónde. Dame un dato. Están en múltiples. Dame un dato. En múltiples. En plan de lucha contra la pobreza energética. Dime solo una. Plan de lucha contra la pobreza energética. Ingreso mínimo de solidaridad. Prestaciones sanitarias. Prestaciones ortoprotésicas, por ejemplo. Hay multitud de prestaciones que están incluidas en el plan de rescate ciudadano. Algunas que se contemplaban anteriormente. Y otras que se han incorporado. O que han visto incrementada su dotación presupuestaria. Bien. Hay que estudiarse y prepararse los presupuestos. A diferencia de lo que ha hecho el Partido Popular. Que es presentar un montón de enmiendas que ni siquiera han sido capaces de defender en el pleno de los presupuestos. Pero yo quiero insistir en una cuestión. Estos presupuestos marcan un cambio de tendencia. Pero esa tendencia se tiene que seguir profundizando a lo largo de la legislatura. Y por eso hemos logrado comprometer al Partido Socialista con un acuerdo de tramitación de los presupuestos. Que establece también objetivos de legislatura. En el sentido de seguir reduciendo los conciertos educativos y las derivaciones sanitarias al sector privado. Para reforzar la educación pública. Para reforzar la sanidad pública. Para seguir recuperando y consolidando empleo público. Y falta desde luego muchísimo por hacer. También en la actividad parlamentaria y en la tarea legislativa. Hay que reformar la ley del gobierno y del consejo consultivo. Para acabar con los privilegios. Nos falta un plan de rescate habitacional. Plan contra la pobreza y la desigualdad social. Auditoría pública de la deuda. Etcétera, etcétera. Hay un conflicto abierto también con la agricultura ecológica. Con los proyectos mineros de tierras raras. Hay que ver qué se hace con los vertidos de amianto. Hay que hablar, que no está mal. Sí, efectivamente. Quedan muchas cosas por hacer. Carlos, sí. 26 de abril. Agencia EFE. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. AIREF. Nos agua la fiesta, David. Las medidas que yo os he comentado antes. Estaba esperando que alguien me dijera ahí. ¿Cómo lo vais a pagar? Con publicidad institucional. Aquí cada gasto que hagamos tenemos que sustentarlo. Con gastos en publicidad institucional se paga todas las enmiendas que hemos propuesto nosotros. Simplemente con esa parte. Reducción a la publicidad. Reduciéndola a cero. Eso lo hemos logrado también. Reduciéndola a cero. La AIREF lo que nos está diciendo es que hay nuevas comunidades deficitarias y que nos van a ajustar otros 1.443 millones porque el déficit tiene que llegar a 3,6%. Si a esto sumas, que efectivamente yo tampoco encuentro, nuestro grupo tampoco encuentra exactamente dónde están referidos los ajustes sociales, que no os critico por las medidas sociales que estáis proponiendo y que queráis aplicar, pero me da terror que seamos una de las comunidades deficitarias y que profundicen en el problema que tenemos en este país. Me preocupa mucho. Entonces todo lo que sea medidas sociales es perfecto, pero siempre que haya dinero y un plan económico para soportarlas. Iremos viendo a lo largo de las legislaturas si realmente somos capaces de aplicar un programa social adecuado cumpliendo el déficit como es nuestra obligación. Me vas a permitir ahora una cosa. Es decir, lo que menos me gusta es oír barbaridades. Y acabo de decir una barbaridad como un camión. Suspender toda la publicidad institucional de cualquier institución es volver a la edad de piedra. No, a ver, señores. No, 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 Carlos, no. Es decir, una institución que no se publicita no existe. Y más hoy en día con todo lo que hay de telecomunicaciones, de contenidos, de redes sociales, de medios de comunicación, etc. Y no os olvidéis que el tejido de medios de comunicación de Castilla-La Mancha depende en gran medida también de la publicidad institucional. Porque si no, va a ir mucha gente al paro, va a ir mucha gente a dejar su puesto de trabajo si no hay una pequeña aportación, una pequeña, no te digo toda, una pequeña aportación institucional de publicidad a los medios de comunicación privados. Porque claro, si repartimos lo que gasta el medio público que hay, a lo mejor vivimos todos y hacemos mejor programación todos. Pero claro, mientras esto esté así, las cosas son como son. Es decir, me parece un error gravísimo que en pleno siglo XXI se hable de suprimir 100% la publicidad institucional de ninguna institución porque cometéis un error. Y es que Castilla-La Mancha va a dejar de existir, para empezar. Es decir, la publicidad es necesaria para atraer dinero exterior, para fomentar el turismo, para fomentar las propias empresas que se dedican a los medios de comunicación que generan. Y es un tejido industrial que existe aquí y sobre todo para que Castilla-La Mancha, si está, por Dios, no nos vamos a anunciar con los tambores o con las señales de humo como hacían los indios. Si he dicho suprimirlo al 100%, lo rectifico. Pues es lo que yo he entendido. Pues lo rectifico absolutamente, pero habrá que adecuarlo. Bueno, yo no digo que no haya que adecuarlo, pero lo que sí que os digo es que hay que ir a Fitur, hay que seguir gastando dinero en publicidad para atraer turismo, hay que seguir gastando dinero en publicidad interna para fomentar el turismo interior. Y hay que seguir también aportando cierta parte de publicidad a los medios de comunicación privados que existen, que generan muchos puestos de trabajo y que también dependen un poquito, un poquito, no todo, un poquito. Te he tocado la fibra sensible. Sí, un poquito. Te he tocado la fibra sensible. No te toca la fibra sensible en las ayudas a discapacitados. También, pero perdona, pero perdona. En cualquier caso, estoy en parte de acuerdo contigo con una restricción absoluta de la publicidad institucional, no procede, pero habrá que buscar dinero para pagar. ¿Pero cuánto se gasta en las cuestiones institucionales? ¿Pero cuánto se gasta en las cuestiones institucionales? ¿Pero cuánto se gasta en las cuestiones institucionales? ¿Cuánto? Hay que reducir. ¿Cuánto dinero hay ahí? ¿Cuánto se gasta en las cuestiones institucionales? Estábamos hablando de presupuestos y estábamos hablando porque nos parecían buenos o malos estos presupuestos. Creo que ha quedado claro que David no es capaz de decirme y todavía está en cuestión una partida concreta. Yo lo que sí sé, porque habéis sacado también el tema, con estos presupuestos se bajan las primas a agricultores ecológicos, como habéis dicho, en un 70%, y a los cultivos herbáceos en un 40%, en una región agrícola. ¿Alguien del PSOE va a aplicar los presupuestos? Lo que, claro, el problema es que... Ya, ya, pero mira, Diego, no hace falta nadie del PSOE para ver que en el programa electoral del PSOE su punto número de medidas de urgencia para el empleo, apoyado por Podemos, era un plan de choque por el empleo, que pondremos en marcha en los primeros tres meses de gobierno y que supondrá la contratación de 60.000 personas. ¿Puedo dar fe que no se han contratado 60.000 personas ni que el plan de empleo lleva funcionando desde hace tres meses? ¿Pondremos en marcha un plan de empleo juvenil? ¿Esos presupuestos? No, son los presupuestos de la mentira del señor Page. Cuando uno tiene que pactar con otra fuerza política para hacer unos presupuestos, tiene que cambiar su programa electoral. Eso no me vale porque el PP también lo ha hecho. No, 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 pero sí, eso también lo ha hecho el PP. No, no, esto es solo como muestra de que efectivamente tanto lo que ha pactado como lo que no ha pactado es un incumplimiento. Estamos ya casi fuera de tiempo, un minuto. Pido un minuto para dos cuestiones. Primero, hemos presentado una enmienda de Podemos para apoyar la agricultura ecológica frente a esos recortes que no compartimos y que hemos criticado y que el Partido Popular ha apoyado esa enmienda, lo cual agradecemos y nos parece muy bien. Dos, rescate ciudadano. Solo algunos ejemplos. Incluye partidas de bienestar social como ayuda de emergencia social, ingreso mínimo de solidaridad, plan contra la pobreza energética, atención a la dependencia y la discapacidad, educación, ayudas y becas para transporte y comedor escolar, becas de formación y el propio plan de empleo, en sanidad, reintegro de gastos farmacéuticos y prestaciones ortoprotésicas, en vivienda, oficinas antidesahucios y garantía y promoción de vivienda pública. Están incluidos en total, en total, ayudas a mujeres víctimas de violencia machista, etc. Se ha incrementado hasta 629 millones de euros. Eso es en plan de rescate ciudadano. Da las cifras. Sí, 629 millones de euros. Para que no, es que solo son 629 millones de euros. Es que es una mentira. Recortes y privatizaciones, ahora recuperamos gasto social, empleo público, servicios públicos. Es evidente, hay un cambio de tendencia. Seguiremos avanzando. Seguiremos hablando de presupuestos, seguiremos hablando de todo. Hemos llegado al final del programa. Nos queda ya escasamente menos de un minuto para despedirnos. Carlos Martínez, muchas gracias. De Ciudadanos. Diego Mejías, ganemos. Muchas gracias. David y Oriente de Podemos, muchas gracias. Y José Manuel Velasco, del Partido Popular, muchas gracias. Gracias. Nos vamos. Claro que me sensibilizo, Carlos, con el tema de ayuda a los menos válidos y a las personas necesitadas. Pero ojo, pero ojo, pero ojo. Los medios de comunicación son garantía de libertad y son garantía de que vosotros y todos podamos opinar. Si al final cerramos los medios de comunicación, ni siquiera van a poderse quejar las personas que padecen minusvalías de que lo están pasando mal. Estoy de acuerdo que conste que estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Ha habido un error de libro hoy. Ha habido un error, simplemente. Venga, muchas gracias, Carlos. Nos vamos, volvemos la semana que viene, ya saben, con más temas, a ver qué sucede, porque estamos en la recta final de este intento de que haya gobierno o no en el último minuto. Todavía queda tiempo, queda plazo. ¿Llegará un acuerdo al final Pedro Sánchez con Podemos, con Ciudadanos, con Compromís o habrá elecciones? La verdad es que todavía no se sabe. Aunque muchos dicen que va a haber elecciones, todavía no es seguro. Como se suele decir hasta el rabo, todo es toro. Que pasen una feliz semana y ya saben, sean lo más felices que puedan. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.